En una casa de Nueva Chequeyork, una anomalía que afectó a todos por muchos años fue descubierta por uno de los investigadores de la fundación. El mundo las conocía como pesadillas era algo común que normalmente pasaba, pero realmente no sabía lo que estaba detrás de estas mismas. Después de ver Chueck 5 la venta de tamales rancios toca dormir. Buenas noches a todos. Sueña una pesadilla muy fea. Que buenardo mi taco. Raño se me cayó mi taco. ¿Qué pasó mijito por qué te despertaste? Soñé algo bien feo jefita. Fue solo una pesadilla mijito duérmase de nuevo. Ta bueno me guamimir. Biumba. Después de mucho tiempo la fundación investigó cuál era la causa verdadera de las pesadillas y mandaron a un investigador a investigar esta güeya que te hace soñar cosas bien feas. Muy buenas noches yo soy investigador y vengo a investigar. Hoy si está rarote que entre un señor en la noche como si nada. He venido a investigar algo que le ha estado sucediendo. Ha tenido pesadillas últimamente. Sí. Soñé que se me caía mi taco. Así está feo eso. Pues pondré cámaras para ver qué es lo que pasa cuando tienes pesadillas. Está bueno señor. Entonces yo me voy a ir a mimir. El investigador se quedó cerca de la casa al pendiente de las cámaras y lo que encontró fue algo que cambiaría por completo el como conocemos las pesadillas. Bien ya se durmió el chemeico. Es hora de hacer lo que se hace. Claro que sé. Le susurra al oído. Tienes una torta pero no solo una torta sino la mejor torta de pierna. Le vas a dar una mordita bien grandota. Se te cayó la torta así bien feo. Ni una mordita le diste. Las cámaras lograron grabar a un pequeño ratoncito que se acercaba al oído para susurrar cosas feas que les hacía soñar la conocidas pesadillas. Pero no se sabía el propósito. El ratoncito fue atrapado ya que la casa estaba rodeada y le preguntaron cuál era el propósito de sus acciones. O y por qué les hace soñar cosas feas a la gente. Es que está quistoso y para soler en la televisión narratística. Al parecer los ratoncitos eran celebridades en su pequeña localidad y lo que hacían era un programa de television donde el fin era hacer que las personas tuvieran pesadillas. La pequeña localidad estaba ubicada en el país de Chequenistan, fue localizada por la policía quesosa y se prohibió esta actividad. Las alarmas de la fundación se activaron. Una anomalía había sido detectada en la ciudad de Chequemandapio. Todo ocurría en las cercanías de una tienda llamada Coppel. Las personas se sentían atraídas a comprar algo. Voy a sacar un S-Bots para jugar chavales corriendo. Quiero el S-Bots más chidote que tenga. Claro que sí señor. Amos pagos chiquitos, ¿verdad? Así mismo don vendedor. El objeto anómalo hacía caer en la trampa para comprar en abonitos. Después un cobrador irá diario a tu casa para pedir el abono. No dejan de molestar hasta que les des dinero del abono. Si no das el abono, la insistencia aumentará. Te seguirán y preguntarán por ti a tus vecinos. Pero por alguna razón las personas que deben su S-Bots desaparecen. Aunque según los investigadores que investigaron la investigación hay maneras de retrasar este suceso. Hola niño, ¿está tu papá? Vengo a cobrarle de Coppel. Dice mi papi que no está. Esto no evita que tarde o temprano lo encuentren. La fundación se enteró de esta situación, ya que un agente fue reportado como desaparecido, y fue visto por última vez en un Coppel sacando su celular Xiaomi a paguitos chiquitos. Rápidamente la fundación mandó a un investigador experto en hacer investigaciones a investigar la investigación que le dijeron que investigara antes de que el individuo Cheto se lo llevara el Coppel. Señor, ¿usted le debe a Coppel? ¿Viene a cobrarme? No tengo dinero para pagar. Vengo a investigar señor, pondré una cámara para investigar una situación. Está bueno pero no me vea cuando me baño. El investigador colocó una cámara para interceptar al cobrador y al día siguiente llegó como siempre, de inmediato fue atrapado y contenido para ser interrogado. Quieto chamaco cobrador, me lo voy a llevar para el interrogatorio. Espera, tenemos oferta en las motos italicas para que pague de a poquito. Una vez en las instalaciones el investigador descubrió que la anomalía se encontraba en la tienda, que atraía a las víctimas con ofertas jugosas que no podían rechazar. Al interrogar al cobrador se descubrió que él debía la pantalla que sacó hace 15 años, pero no todas las personas que debían se convertían en cobradores. El paradero de las personas se desconoce, todas las tiendas de Chequenistán fueron clausuradas, se cree que aún hay tiendas en otros países. Este SCP fue encontrado un poco diferente, fue descubierto por uno de los investigadores en sus vacaciones en las hermosas playas de Chequetepec. Un refrigerador que parecía de lo más normal, pero luego de un tiempo notó algo extraño que le afectaba a él. Oye voy a ver que hay de comer en el refri. Susa no tenemos nada de comida. Bueno pediré algo de comer. Hasta aquí todo parecía normal pero algo lo llamaba a revisar de nuevo aún sabiendo que no tenía nada para comer. Vamos a ver si hay comidita guenarda. Susa no tiene nada el refri. Era la segunda vez que revisaba el refrigerador, y no se daba cuenta pero la tercera vez que pasó, el investigador notó que no era la primera vez que pasaba. Tengo hambre voy a revisar el refrigerador pa' comer algo. Hostia pero no tiene nada dentro. El investigador luego de informar a la fundación se puso su traje e investigó el objeto anómalo con su alta tecnología en investigación investigacional. En efecto es un SCP. Se descubrió que el objeto anómalo no solo era un refrigerador sino era un ser vivo que se alimentaba del hambre de las personas, y las atraía de alguna forma que aún no se descubre, fue contenido por agentes especializados y puesto en la zona más segura de las instalaciones secretas. Un día cuando Chequecito jugaba en la casa de la ola, el chamaquito todo melolengo se tropezó y se cayó. Chilló bien muchote, pero su abuelita tenía algo que lo podía calmar. Ay mijito, te dije que no juegues aquí porque te vas a caer. Me léle bien muchote abuelita ayúdame. Espérate, voy a sacar la pomada pa' ponerte. La abuela fue a su roperito y sacó un botecito de pomada pa' ponerle al chetonio. A ver mijito, esto te va a curar rápido. Wow abuelita, ya no tengo nada muchas gracias. Pa' eso estoy mijito, siempre cuenta con tu abuelita. El chamaquito no se daba cuenta pero esa pomada era usada por la abuelita desde generaciones atrás, ya que curaba todo tipo de dolor. La fundación fue alertada, ya que esta anomalía era común entre las abuelas, así que un investigador fue mandado a investigar la investigación. Hola abuela, una anomalía fue detectada en su hogar. Anomaque, ¿en qué canal sale eso mijo? Hemos detectado que usted posee una pomada curativa milagrosa. Así mijito, ¿te duele algo pa' ponerte poquito? La abuela fue interrogada en el lugar para saber más de la pomada. ¿De dónde saca la pomada abuela? La compro en la tienda de la esquina mijito. ¿Sabe quién las hace? Las hace un señor que vive en la montaña y viene cada seis meses. Rápidamente un investigador fue a la montaña en búsqueda del señor para saber cuáles eran los ingredientes de la pomada. Señor vengo a investigar su pomada que al parecer contiene un ingrediente anómalo. Mi pomada no tiene nada raro. Dígame cómo las hace. Solo tengo que encontrar una rana verde de lomo plano peludo de patas rajadas. ¿Y qué hace con ella? La pongo a correr para que sude su sudor es el ingrediente principal. El investigador buscó una rana para capturarla y llevarla a la fundación. Se descubrió que la rana provenía de un río de Guanajuato, muy parecido al SCP del caldito de pollo de las abuelas que al parecer era el mismo. Ya que estos efectos secundarios no afectaban de mala manera a las personas se le permitió al señor seguir fabricándolas. El río aún es desconocido y su búsqueda continúa. Un 31 de noviembre hace mucho tiempo, en la ciudad de Chequetitlan, un objeto anómalo fue avistado por un ciudadano que pasaba por un panteón. Se cuenta que cuando pasaba un monstruo salió y lo asustó. Buuuu. Se asusta mucho. El hombre al ver tan horrible monstruo intentó huir de él, pero el monstruo lo logró atrapar, y el hombre nunca más fue visto de nuevo. Tiempo después una noticia muy similar se murmuraba por la ciudad, el mismo día pero en diferente año. Dos pibardo caminaban por otro panteón, uno de ellos con un disfraz aterrador y el otro con ropa casual. Otro monstruo los chamaquio y el pibe sin disfraz fue comido por el monstruo. Si lo comí. Y el que si tenía disfraz fue ignorado. La fundación mandó a un investigador a que investigara la investigación que le dijeron que investigara para que fuese investigarla. 31 de noviembre, mandaremos a un clase D para ver qué es lo que pasa, el clase D irá con ropa normal. El clase D pasó por el panteón y ocurrió lo esperado, un monstruo se lo comió. Si lo desayuna. Al parecer el clase D fue consumido por el monstruo, ahora mandaremos a un clase D con un traje de monstruo. El clase de contraje de monstruo no le pasó nada y regresó normal con el investigador. Al parecer los monstruos no saben que es un disfraz y lo ignoran. Las pruebas revelaron que por una extraña razón los monstruos solo atacan a personas con ropa normal, y las personas disfrazadas no las detectan y las ignoran. Hemos probado en distintos días de hoy, pero solo pasan el día 31 de noviembre. Al parecer este fenómeno solo sucede un día en específico, los monstruos fueron atrapados, pero cada 31 de noviembre aparecen de nuevo, para mantener a la población segura. La fundación corrió el rumor de disfrazarse todos los 31 de noviembre como una simple festividad, sin saber lo que realmente sucedía, y ahora es conocido como Halloween. En una localidad de Chequetitlán, una noche mientras Chequecito dormía sintió que algo lo agarraba de las patas. Rápidamente gritó para que su papá fuera en su ayuda. ¡Papá! ¿Qué pasó, Mayito? Sentí que algo me jaló de las patrullas. El papá se asustó, pues no era la primera vez que le jalaban las patas a alguien en la casa. Rápidamente las alarmas de la fundación se encendieron al detectar una anomalía que ponía en riesgo a la familia Cheta. La fundación envió a un investigador a investigar la investigación a Chequetitlán, y en el lugar de los hechos se interrogó a todos. El investigador colocó una cámara para recabar información. Chequetito fue a dormir cuando de pronto algo salió debajo de la cama y olió los pies del chamaquito. El investigador salió del clóset para atraparlo e interrogarlo. Soy una lámpara. El monstruo fue llevado a la fundación para interrogarlo. Después de un largo interrogatorio los investigadores descubrieron que esta era una nueva raza de ratas gigantes come queso. Se llevaban a los chamaquitos que no se bañaban y les olían las patrullas a queso. Siguieron su rastro hasta una granja donde les extraían el quesito. Los chamaquitos fueron liberados y su memoria fue borrada para evitar traumas. Hasta el momento se desconoce que hacían con tanto queso de patrullas.